¿Qué pasó Dolores? ¿En qué podemos servirle? Lo que pasa es que quería contar un relato que me pasó apenas el lunes ¿Este lunes entonces? ¿Qué sucedió Dolores? Mira lo que pasa es que como eso de las dos y media a tres de la mañana Estábamos durmiendo Como mi sucio ya llega tarde de trabajar estábamos durmiendo Bueno, nos estábamos, nos dormimos Entonces mi niño y yo no podíamos dormir Entonces de pronto alguna ventana estaba... Bueno, aquí en el departamento que estamos viviendo se empezó a vibrar fuerte, pero fuerte Como si estuviera temblando o como si hubiera habido una explosión grande O sea, empezó a vibrar ahí el apartamento Ajá, pero así, intenso, intenso Entonces estas vibraciones duraron como de un minuto a dos minutos Yo sé que fue bastante entonces Pero lo chistoso es que en la ventana ve cuando alguien alumbra directamente a una persona con una lámpara Ajá, pues así nada más era en el cuarto donde dormimos O sea, que no era ni en todo el departamento, nada más era en ese cuarto ¿Pero era una luz fuerte o una luz de una lámpara? No, era una luz fuerte, grande y grande O sea, no era una lámpara, era una luz grande Entonces mientras estaba vibrando esa luz estaba ahí Ajá, pero era amarilla, amarilla e intensa Era... no sé cómo explicarle cómo era la luz Era como brillante, pero no lastima, o sea, no lastima esa luz Y cuando yo, o sea, cuando yo levanté la cortina y quise ver qué era Haga de cuenta que esta cosa dio así como una vuelta en U Y como, o sea, no se podía ya pasar al otro corredor Pues yo ya no pude ver qué era O sea, qué fue Lo que sí vi es que se movía muy rápido Ahora, mientras esta luz estaba ahí, seguía moviéndose, seguía temblando Sí Mientras estuvo la luz aquí, sí, se sintió la vibración Pero mientras estuvo en el cuarto no se movía para ningún lado Pero no abrí la cortina, sino que cuando yo abrí la cortina Eso fue cuando esta cosa dio la vuelta Y dejó de vibrar el apartamento Ajá, y lo chistoso es que como estábamos en un edificio que es de otros pisos Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando Y no se vibró las demás casas, o sea, los demás departamentos ¿Usted preguntó a los demás si habían sentido algo esa noche? Sí, porque yo pensé que había explotado algo que estaba temblando O sea, porque sí me asusté Y salí, y salí hasta afuera Y vi, me asomé Y luego puse en los noticieros temprano a ver si había pasado algo Y nada, y nada Y sí me asusté porque dije ¿Cómo es posible que nada más yo me haya dado cuenta? Ahora, ¿estaba dormida o no podía dormir y estaba despierta? No, estaba despierta, estaba consciente O sea, ni siquiera para decir, no, pues, entre sueños, no O sea, yo lo vi ¿Cómo comenzó esto? ¿Empezó un zumbido? ¿O fue de repente la vibración? De repente así, no, es que no sé cómo explicarle cómo fue O sea, fue de repente Así, hágale cuenta, estábamos así nada más sentados Porque no estábamos ni acostados Estábamos sentados cuando de pronto, cuando se... O sea, cuando esa cosa alumbró Fue cuando empezó la vibración O sea, que nada más fue cuando esa cosa Durante el tiempo que alumbró Esa cosa estuvo, este... Haciendo que vibrar el departamento Ok, dice que es un edificio de tres pisos ¿Ustedes viven en qué piso? En el medio, en el segundo En el segundo piso Ahora, ¿Hubiera sido o habría la posibilidad De que podía haber sido algún helicóptero? No, porque no se oían las hélices ni nada Y un avión tampoco Y un avión de... un avión normal, ¿no? Y menos un avión del... del militar A pesar de que tienen los motores fuertes Pero no... no era... no era un avión No era nada de eso ¿Cómo era el... el ruido que se escuchaba? Era... No, pues es que no sé cómo explicarle cómo era Era... No sé, así como un temblor Era como de un temblor ¿Pero no se escuchaba un ruido diferente Al de la vibración en el apartamento? No No, o sea, y le digo que nada más fue... Ahora sí que nada más fue cuestión de minutos Y... y mi esposo Por más que yo lo moví No se despertó O sea, él... él se mantenía dormido A pesar de que estaba moviendo todo A pesar Y él me dice Sí lo oía, dice Pero no me pude despertar Dice, de verdad no pude Y él es de una de las personas Que tiene el sueño ligero Y por más que yo lo moví Porque le digo que yo sí me asusté No lo pude despertar ¿El niño estaba despierto? Sí, pero estaba bien asustado Estaba... estaba asustado el niño Y yo lo abracé fuerte Y cuando le digo que yo me asomé Para ver qué era Este... la cosa esa dio así vuelta Como una vuelta en un Ajá Así haga de cuenta que nada más estaba parada Aquí suspendida en el aire Pero nada más aquí enfrente Ahora sí que enfrente de mi ventana estaba Y cuando yo abrí O sea, se desapareció ¿Y esto es la primera vez que lo ocurre? Sí, es la primera vez Por eso me asusté Por eso es que... Y no quise comentar al principio a nadie Porque dije No van a decir que esta señora No sé, a lo mejor alucina O no sé ¿Usted vive aquí en Ogden? Sí Y esto ocurrió el lunes Para amanecer martes a las 2 de la mañana Ajá Sí, fue a la hora de la madrugada Eh... Pues lo que sí sería interesante Es ver si tenemos desvelados Que hayan sentido esto O hayan visto esta luz a esa hora Pues... Si alguien lo vio Que me saque del apuro Porque de verdad Que sí me asusté bien harto O sea, no sé De verdad que no O sea, le digo que la luz Era así un amarillo Pero un amarillo bonito No lastimaba ni nada Pero era... No sé Es que no sé cómo explicarle Cómo era la luz El ruido que escuchó O lo que se escuchaba No era más o menos algo así Dejen mostrarle un ruido Ándele ¿Será algo más o menos? Era así Casi parecido Casi, casi Era así Era... No sé Es que no sé De verdad No sé cómo explicarle Pero era así parecido Ese ruido Y yo le dije a mi esposa Que a lo mejor era un ovni Pero no me creyó Me dice que... Que yo ya nomás Oigo historias de ovnis Y pienso que ya todo Es un ovni Pues lo... Lo chistoso es que Estaba consciente O sea, no estaba dormida Eh... El apartamento se movió Y nadie sintió nada La luz que miró Fuera de su... De su ventana Y estando en un segundo piso ¿No? Sí O sea, le digo que lo raro Es que nada más Fue en este departamento Porque nuestro departamento Está hacia la calle Y le digo que Para hacer una máquina Algo no Porque cuando Es algo fuerte Y vibra Pero vibra todo el edificio No nada más una sola parte Sino que vibra todo Podría haber sido... Bueno, hay un... Otro tipo de fenómeno Relacional a lo que es El fenómeno ovni Que son las famosas esferas Son unas esferas Que tenemos Casi todo el tiempo Arriba de las ciudades Que no sabemos De quién sean O a quién pertenezcan Pero siempre están encima Entonces Estas esferas Se han logrado grabar A nivel... Tierra Por decirlo A nivel de las casas Y posiblemente Una de estas esferas Se haya acercado A ustedes O al apartamento Pues yo no sé Yo no sé qué fue Pero de que Fue algo sobrenatural Sí lo sé Porque no era un avión No era... No sé No era nada normal O sea, si hubiera sido Un avión Para empezar un avión No se acerca tanto Una ventana Ajá O sea, y de un helicóptero Tampoco Porque las helices Hacen bastante ruido O sea, no era Ni un avión Ni un helicóptero Ni nada parecido Ni una máquina Nada Ahora, bueno Pues no sé Sería interesante Si tenemos desvelados Que hayan pasado Por una experiencia Semejante aquí Porque ya Ya van dos personas Que mencionan Algo semejante Aquí en Ogden Pero pues el chiste Es poner un poquito Más de atención Y que estas personas Que hayan tenido Una experiencia Así que llamen Y compartan esto Para ver que realmente Está sucediendo algo Y sí Porque le digo Que esta cosa No, le digo que no Así, así Mirar el objeto Así que lo haya visto No Lo que sí hizo Cuando dio vuelta La luz Y que estaba Suspendida en el aire Pero por lo mismo Que era tanta luz No dejaba distinguir Lo que era La cosa esta Ajá Pues Dolores Que bueno Que llama Para pues Poner este caso En el aire ¿No? Y darnos cuenta De que posiblemente Algo esté sucediendo Aquí Solamente es cuestión De poner un poco Más de atención Y ojalá Que nuestros velados Que nos escuchen Y sepan De algo semejante O les haya sucedido Algo que nos llamen Y compartan sus experiencias Ay sí Porque la verdad Yo sí me asusté bastante Pues vamos a ver Dolores Ojalá que Que pues no sea la única Ojalá que Haya más los velados Por ahí Que quieran Conversar Y compartir Su experiencia De cualquier manera Cualquier cosa Que vaya sucediendo Pues nos echa un grito Dolores Sí, yo le aviso Si me vuelven a visitar Sí, sí Fue tanto la impresión Que yo tuve Que de verdad No pude hacer nada Más que abrazar Y a mi niño Y lo abracé así fuerte Para que no tuviera más miedo Pues Dolores Entonces Cualquier cosa Nos mantiene al tanto ¿No? De lo que vaya pasando Ojalá que esto sea lo único Sí, yo nos mantengo al tanto Ándele pues Dolores Muchísimas gracias Por llamarnos ¡Suscríbete al canal!